Bien amigos, regresamos aquí uno por una opinión de Libertad, gracias por continuar acompañándonos. Platicábamos, con cada catástrofe se fortalecen grandes empresas, con la crisis financiera del 2008 se fortalecieron grandes empresas, se cimentó la desigualdad, pocos ricos se hicieron más ricos y la clase media cayó en pobreza también, mucha clase media cayó en pobreza, la clase media se empezó a diluir, la clase media empezó a tambalearse y hay una enorme carencia de falta de oportunidades. Ahora, no es una situación tampoco alarmante y trágica decir, se va a acabar el mundo, ya no quiero escuchar noticias, no sé qué hacer. No, pues tenemos que contemplar los hechos y saber dónde estamos, verificar la situación y también las filosofías, las ideologías, cómo están penetrando movimientos oscilatorios en distintos ámbitos, económicos, sociales, culturales, por supuesto, la migración. Bueno, con cada catástrofe se fortalecen las grandes empresas y se empobrece la democracia, ¿sí? Se empobrece la democracia porque la democracia habla de libertades, con cada terremoto, con cada maremoto, incendios, guerras, ataques terroristas o golpes de estados, se utiliza sistemáticamente la desorientación de los ciudadanos para imponer leyes que empeorarán sus derechos. Así es, lo hemos visto justamente, entre cada crisis social que existe, se imponen regulaciones que vulneran las libertades de los ciudadanos, que empeoran nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos de libertades democráticas. Viajar es una situación verdaderamente problemática, tienes que pasar por distintos filtros para revisión, para contextualización, revisión de tu perfil, revisión de tu maleta, revisión que traes, que llevas, y no puedes transitar libremente. ¿Por qué? Porque a raíz de un ataque terrorista se vulneran nuestros derechos, se imponen regulaciones estrictas, restrictas a las libertades. Y eso es lo que subraya la gran periodista Naomi Klein, que ha publicado dos libros bastante interesantes, que vamos a subrayar, donde en uno de ellos denominó, La Doctrina del Shock, en el año 2007, un año antes de la crisis financiera del 2008. Y este libro resulta indispensable, porque ahí ella expone 40 años, desde Pinochet hasta la caída de la Unión Soviética, los primeros días de la invasión a Irak, y por supuesto, el caso del huracán Katrina. Este libro catapultó a la fama a Naomi Klein, y hoy es un referente humanista y una voz crítica del cambio climático, y es una periodista que firma habitualmente en The New York Times, The Guardian, Le Monde, el periódico francés, The New Yorker, o London Review of Books. Y se acaba de publicar en español su último libro, No, No Basta, donde ella explica la supermarca que ha impuesto Trump, a través de su apellido, por supuesto, hasta ocupar uno de los centros de poder más grandes del mundo, llenando su gobierno con negociaciones del cambio climático que nos sumen, en una crisis permanente para ocultar intereses multinacionales. Y bueno, ella dice que Trump es un síntoma de la crisis, pero no la crisis en sí misma. ¿Sí? Hay una crisis social, hay una crisis política, hay una crisis de nuestras democracias, hay una crisis de nuestras economías, y Trump está haciendo lo que está haciendo, también para rescatar su economía, que no se ha podido recuperar desde 2008, y que hoy tiene que hacer bastantes ajustes, no obstante, le redujo a más de la mitad a todos los empresarios los impuestos, porque no tiene tampoco formas de sacar dinero, y además tiene una competencia brutal con China y con Rusia, en distintos capitales. Entonces, dice Naomi Klein que cuando se produce un shock, en este tema de la doctrina de shock, porque ella dice que Trump es otro tipo de doctrina de shock, es cuando se aprovechan para introducir muchos cambios. Y esto es lo que está pasando, dice ella, con la presidencia de Donald Trump. Porque es un shock infinito. Y entonces, gracias a Trump, a través de Trump, está la dispersión en la ciudadanía, y entonces, a través de este ejercicio de incertidumbre, pues se pueden introducir bastantes cambios radicales. Trump prometió proteger el sistema de salud, no lo ha hecho contundentemente, pero le faltan años, y además también, pues tiene un contrapeso de parte de los demócratas, y por eso también las elecciones intermedias son primordiales para que él también pueda tener un ejercicio con mayor apertura y con mayor resguardo de su propio grupo político. También dijo hacer frente a Goldman Sachs, porque fueron responsables primordiales, principales, de la crisis del 2008, y de todos los lobbies que estuvieron ahí, porque muchos estadounidenses perdieron grandes capitales por esta gran crisis. Y dijo traer de vuelta también los trabajos sindicalizados. Esta autora también analiza el crecimiento de los supremacistas blancos, de los movimientos etnofascistas. Lo estamos viendo con la descalificación ante migrantes mexicanos, ante migrantes centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, ecuatorianos. Y dice que hay una alza de líderes extremadamente autoritarios, xenófobos, como Marine Le Pen en Francia, Nerendra Modi en India, Rodrigo Duterte en Filipinas, y ellos, todos ellos, tienen algo en común, mezclan el entretenimiento de masas con política. Entonces, esto subraya más nuestra teoría que acabo de mencionar en bloques anteriores. El Deep State republicano está detrás de impulsar la caravana migrante a unos días que se dé la elección intermedia en los Estados Unidos de Norteamérica en noviembre. Dice Naomi Klein que tenemos que mirar las condiciones económicas y las fuerzas dominantes que están produciendo esta crisis, porque hay un abuso de poder extremo en desmedro contra los más pobres. En efecto, vemos bebés, vemos niños, hay una tremenda cantidad de niños, de jovencitas, de 13, 15 años, que huyen de sus padrastros, que huyen de la violencia, que huyen de la pobreza, que huyen de las maras, que huyen de las pandillas. Se ha consolidado todo un movimiento social de unos contra otros en las regiones más pobres de Latinoamérica, donde está este auge pandillero porque no ven un futuro, y entonces la agresión de unos contra otros. Su libro aparece justamente un año después de la elección de Trump, un momento importante para pensar si hemos hecho lo suficiente para contrarrestar tendencias subterráneas contra él y sus símiles. Dice Naomi Klein que ella cree que no se ha hecho lo suficiente, porque aún vemos políticas de austeridad brutales en Europa que fortalecen a la extrema derecha. Y en Estados Unidos todavía no hay una visión, una idea alternativa a un mundo donde Trump impone peligros latentes. Entonces se pone muy poca atención sobre cuál es la visión política que inspirará a la gente a votar por alguien distinto. Y hay demasiada energía en desbancar, en gestar un golpe administrativo contra la presidencia de Donald Trump. Esas son las condiciones, las variables que están hoy en juego rumbo a las elecciones intermedias de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos viendo que esto sigue siendo un show mediático y estamos viendo cómo sirve de propaganda, lamentablemente, condiciones de pobreza, condiciones de desigualdad, de injusticia, que viven pueblos latinoamericanos a merced de intereses de grupos políticos en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no puede ser. Y por supuesto, en nuestro país, en algunos Estados de la República siguen diciendo cuestiones verdaderamente innombrables. Es cierto que hay que tener hermandad, solidaridad, pero hay una misión, un objetivo fijo de parte de los migrantes hondureños en llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás han dicho tampoco que se van a quedar en la República Mexicana. Hay con nacionales, aquí, en nuestro territorio, mexicanos que dicen que nuestro país no está en condiciones para asimilar un grupo de migrantes. Porque no hay condiciones de trabajo, porque no hay justicia salarial, porque no hay una economía, no hay vida digna aquí. Es cierto, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de criminalidad, tenemos un problema de atraco contra los derechos, las garantías individuales, que ponen muy vulnerable este tránsito de estas personas por nuestro territorio. Dicen que lo más peligroso no es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, sino transitar por México, ingresar a México. Ya lo hicieron, ahora están transitando por México y se han encontrado casos de verdadera solidaridad de parte de algunos mexicanos, pero también otras voces muy racistas, muy clasistas, tenemos que decirlo. Ya lo han dicho artistas, lo han dicho, o sea, personajes que han triunfado en el ámbito exterior, que saben muy bien que nuestro país es un país y es una sociedad clasista. Lo vemos en la producción de contenidos, es una sociedad con terribles prejuicios entre unos y otros, es una sociedad que se ha marginado a sí misma, unos contra otros, amurallándose, pero eso es parte también de la cohesión social, porque si tenemos tanta desigualdad en nuestro país, pues eso no abona en tener una sociedad cohesionada, fuerte, unida, y es la única forma para salir adelante, porque en la unión, en la unión no hay contraposición, en la unión todo es bienestar, porque uno está completo, no necesita otra contraparte, no está faltante de nada, carente de algo, uno está completo, es único, unísono, tiene todo para salir adelante. Pero el pensamiento tampoco ha permeado en nuestro imaginario colectivo. El imaginario colectivo, lamentablemente, está muy lastimado por distintas índoles. Pero eso es lo que tenemos que empezar a abonar para apoyar y cambiar radicalmente nuestra concepción de lo que somos como mexicanos y de lo que podemos aportar a la humanidad y de cómo podemos solucionar nuestras problemáticas a través también de uno de los ejercicios más importantes, que es la diplomacia. Mi nombre es El Cavier Huerta y me agrada haber estado con ustedes en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo, y espero verlo pronto. Hasta luego. El Cavier Huerta y me agrada haber estado con ustedes en este nuevo episodio,